Música Música La historia es nuestra y la hacen los pueblos sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor Música Ayer encima de ese avión que me trajo del otro lado miré largo el piedrerío cumbre y cumbre abismo y más abismo pensé que raro quien habrá inventado que somos necesariamente dos los de aquí y los de allá por lo menos helado no lo dice límite que será límite mutilación que será mutilación cambié entonces motores aeronáuticos por caballos del siglo progenitor y dice aquí y oí el galope de los cascos cuando la independencia y ahí sí que fuimos uno pegué fino la oreja a la ventanilla y alcancé a oír el relincho de la polvareda de esas batallas de hace dos centurias en el proyecto de una de una misma liberación personalmente soy lafkenche y por lo visto soy costino pero algo entiendo de cerros y quebradas y adoro los barrancos en una cruza casi animal de onirismo y ruralidad de ahí mi diálogo con Martín Fierro o con Juan Rolfo no importa el hemisferio América es la casa quien no lo sabe fuera perversa la demolición a mí se me impuso con evidencia cómo la vamos a destrozar o a desmoronar cuando en mis mocedades de aprendiz lo dejé todo surrealismo universidad vanidades efímeras y me instalé en lo más alto de Atacama el que me defendió fue Huidobro este es un gran poeta de mi país déjenlo les dijo a mis detectores de un mapocho más bien afrancesado que no era justamente en cena Gonzalo dijo es un loco que necesita cumbre yo no sé si era para tanto nunca es para tanto de repente pienso que necesito cumbre ¿quién no necesita cumbre para respirar para respirar en grande con toda la ventolera de todo lo que esté pasando vaya a pasar en esta fascinación que llamamos universo y del que sabemos tan poquito ¿qué es lo que para tampoco también hay un en esta también fortale re es como el el natural o e en lo que